Atestigo a Arturo Núñez Jiménez Apertura de 61ª Legislatura Se inicia nueva relación entre poderes de Tabasco Villahermosa, Tabasco, a 1º de enero de 2013 El gobernador Arturo Núñez Jiménez atestiguó el inicio de los trabajos de la 61ª Legislatura al Congreso de Tabasco en el marco de la nueva relación de respeto y colaboración que caracterizará a los tres poderes del Estado El mandatario estatal correspondió a la invitación del Poder Legislativo y asistió a la sesión ordinaria con carácter de solemne del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura A la ceremonia también acudió el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Jorge Javier Priego Solís Arturo Núñez Jiménez arribó al Congreso local alrededor de las 11.25 horas luego de que la mesa directiva por el mes de enero, presidida por el diputado Rafael Acosta León nombró a los integrantes de las comisiones de cortesía para acompañar a la entrada y salida del recinto a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial Las comisiones estuvieron conformadas por los presidentes de las fracciones parlamentarias del PRD Rafael Abner Balboa Del PRI, Herubiel Alonso Que Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández Del PAN, Francisco Castillo Ramírez Y de Nueva Alianza, Araceli Quevedo Custodio Tras la declaratoria de los trabajos legislativos se entonó el himno nacional y se dio paso a la clausura de la sesión solemne Va a ser justo en cuanto a la situación que predomina en Tabasco El Congreso va a ser una herramienta muy interesante para ese... Claro que sí, vamos a trabajar en la misma posición para que las cosas cambien en Tabasco Diputado, una nueva relación que me ha hecho con un gobernador que dice que se suena después de muchísimos ejemplos Es histórico, va a ser, pues esto es en base de que estamos en una buena comunicación con todas las fracciones que hemos dialogado, que hemos platicado y que creo que todos, todos los tabasqueños de cualquier color queremos salir de donde estamos, queremos salir del problema que enfrenta el estado de Tabasco Lo que se demuestra primero es que finalmente la inteligencia de los tabasqueños y el valor de la sociedad tabasqueña permitió que hubiera la alternancia Segundo, este acto republicano que acabamos de ver ahorita lo que demuestra es que fue un acierto el que la gente votara en favor de quien en ese momento abandonó la izquierda y quien hoy gobierna el estado de Tabasco Porque esto habla de una relación de respeto y de colaboración entre actores para sacar el estado adelante ¿Cómo se acostumbran a ser del partido? Bueno, no nada más un gobernador yo creo que desde 1988 no llegaba un gobernador al inicio del período de secciones digo, más o menos en esa época es signo de los nuevos tiempos que se viven en Tabasco del oficio político desde luego del gobernador del estado y de que las cosas van a tomar otro rumbo en el estado Es el cambio que esperaba precisamente el pueblo ahorita las cosas van a ser diferentes ya se ve que con la alternancia empieza a cambiar también la pluralidad en todos los sentidos y vemos un inicio muy bueno para esta legislatura el principio que debemos de cumplir en el legislativo de crear las iniciativas ya no va a haber el pleito de que ahora en rebeldía se salía una facción ahora todos van a participar, van a estar integrados en por un solo principio el beneficio del trono de Tabasco Bueno, pues primero que Arturo Línguez es producto de un ejercicio democrático donde la mayoría de los ciudadanos votaron para que él encabezara este gobierno y esa identidad que tiene con la sociedad bueno, permite también que exista una interrelación entre todos los poderes del estado en este caso legislativo, judicial, ejecutivo y por el otro lado, bueno, la gran mayoría de nosotros somos producto de esa coalición progresista que llevó al tiempo electoral el primero de julio y pues eso también nos da más fortaleza para la sana convivencia y pues bueno, este recinto especialmente, pues bueno, tener la oportunidad de recibir al gobernador del estado que representa el otro de los poderes, el poder ejecutivo pues bueno, habla de una relación que estamos obligados a realizarla y hacerla felicito mucho el detalle de que se haya podido entrar con una nueva mentalidad sobre todo porque hay diputados en todas las elecciones partidistas veo a todos los diputados en el contexto de iniciar de manera correcta y diferente este congreso ustedes saben que los congresos anteriores estuvieron muy manipulados muy exhibidos los diputados, ¿no? nosotros creemos que la característica de este congreso debe ser exactamente la dimensión que el pueblo lo trazó de ejercer verdaderamente un cambio, ¿no? debe haber cambio de mentalidad en los diputados debe haber una propuesta de ayudar al ejecutivo a que pueda realizar esos cambios en beneficio del pueblo de actualizar las leyes Tabasco tiene un gran oportunidad de reformar su constitución nunca había tenido un congreso tan disponible como Sanders se puede decir con mucha ética Dice S. Gracias por ver el video.